¡Suscríbete! 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 Preveo sorpresas en el capítulo de hoy, chicos, ¿eh? Preveo sorpresas. Una zona de vida y paz donde sanar, donde prosperar. En la cuna estaba la luz. Pero la maldad la tienta. Y la maldad no tiene piedad. Venid. Un niño en un trono, en un templo de la Orden. ¡Es él! El hijo de las Ascuas. Colocaos a nuestro lado. Mira, el dibujo Es el portador de la mácula Ese mural estaba en el laboratorio de mamá En casa Arrodíllate, por favor Eh, a ver, que me salga el símbolo El mal encontró al hijo en estas salas Se alimentó de su fuego Lo debilitó En su carne dejó cicatrices de carbón Los brazos de la madre ya no le calentaban Y se desvaneció su luz Casi por completo Y el hijo del fuego se convirtió en el hijo de las ascuas Dios Comenzó una época oscura Y fue olvidado Nosotros no Esta llama es el último destello de su luz Nuestra esperanza Y ahora Una mujer y un niño La llevaréis durante la noche Vosotros Estáis mirando al suelo Esa humildad os honra Portaréis su llama En las horas más oscuras Tomadla Seguiréis sus pasos Conoceréis el frío que muerde la carne El ahogamiento En ausencia de luz La incertidumbre Veréis la muerte del hijo A través de los ojos de su madre Seréis la víctima Y el testigo Mantened la antorcha encendida Siempre Los portadores han sido elegidos Colocaos ¿Qué hacemos? Hay que seguirles el juego Sí Correcto Seguirles el juego Yo haría ahora mismo Vale Colocaos ha dicho Adelante Llevadle la luz Muchas cosas Dependen de ello Vale Llevadle la luz Será que nos la pasemos por aquí ¿Pero qué lugar es este, tío? Una catarata aquí En medio del templo, tío ¿Puedo entrar en el agua? ¡Qué fría! ¿Y no saben qué es la mácula? Creo que no Lo han interpretado A su manera, sí Han convertido en un dios Al portador de la mácula Cuando descubran entonces Que Hugo tiene la mácula El agua apagará la antorcha Creo Que es parte del ritual Ahogarse si no hay luz Tengo frío Ya está Ahora entraremos en calor Ha sido horrible Pero lo has hecho Creí que me ahogaba Tranquilo Ya estás bien Yo sigo hacia adelante Algo sea El hijo tiene la luz Pero camina Voy contigo Se mueren brazos de la madre El mal ha parado Pasan siglos Sufrimos sangre Creera y peladas Sueña con el fuego renadido Habéis vuelto Y la antorcha ha desaparecido Ya no estáis solos El hijo debe reunirse Con su madre Sus ascuas relucen en la sombra Soy la madre Y le doy la bienvenida Pasadmela Vale Muy bien El hijo debe volver a darse Escúchame, hijo Ya no soy estéril Tu llama vive en mí Soy la madre Conviértete en Fénix El hijo del fuego renacido Acompañadnos Soplad a las llamas El Fénix Es el Fénix Ya lo ves Sí Lo veo Es real Aunque sea la orden Es cierto Que la brisa de la vida Reavive su llama Soy yo Sofía Venid He encontrado un pasadizo Ahora o nunca Que la brisa de la vida Reavive su llama Sigamos a Sofía Aprovechando que están Con su rollo Que la brisa de la vida Reavive su llama Que la brisa de la vida Se darán cuenta De que no estamos Por ahora no No se nos distingue Como están a su rollo Ni se han enterado Estáis bien He visto un Fénix Y esa grieta en la puerta Has hecho bien Parecen ocupados Nos vamos Pues vámonos Lo que pasa es que ahora A lo mejor hay guardias Cuidadito Esto es increíble Y que lo digas El trono de un niño Él vivió aquí El hijo de las Ascuas Olvida el hijo de las Ascuas Ya te hablé de la orden Antes esto era suyo Y ese niño De los frescos Es el portador De la prima mácula La prima mácula Esto suena cada vez mejor Los alquimistas Lo llaman La primera corrupción Despertó en la sangre de Hugo Cuando era bebé Está creciendo En su interior Y lo está matando De eso trata todo Este sitio La llegada del portador De la mácula La orden a su alrededor Estudiándolo En busca de una solución Y las ratas Ya imagino Muerte Guerra Peste Y hambre No solo eso Las ratas Son En fin Se equivocaban No hay ningún hijo De las Ascuas Que vendrá A salvar el mundo Es una fantasía Creada para darles esperanza A mí ya todo Me suena A pura fantasía Una parte es cierta La que puede salvarlo La única que importa Basílius y Aelia No hay cambios El agua no es mágica El agua Las aguas curativas De tu sueño Es un símbolo Como los dibujos Alquímicos de madre El agua está encada Rara vez es mágica Eh Mira esto Este es su trono Y este Creo que es su nombre ¿Basilius? Era un portador Como tú No eres el único Por eso has soñado Con esto Algo te llamaba Hacia este sitio Y con motivo Mira todo A tu alrededor Si existe una cura Estará aquí ¿Y quién es Aelia? Parece que Este sitio Esconde más cosas por aquí Sigamos buscando Vamos Seguro que nos esperan Cosas extraordinarias Vamos a ver Vamos a ver que descubrimos Que esta es la cosa Muy interesante A ver esta puerta Aelia ¿Qué es todo esto? ¿Somos los primeros en venir aquí? Un dormitorio ¿Una tienda? Tienes razón Parece intacta ¿La considerarán muy sagrada? Oye ¿Sabes de quién es esta habitación? Es de él De Basilius Imagínatelo Vivía aquí Jugaba aquí Se sentaba donde tú estás ¿No es increíble? ¡Sí! Y le encantaban las cabañas Como a ti ¿Te gustan? A mí también Tenía un fénix Sí Puede que soñase lo mismo que tú A ver qué más nos dejo Vale Vamos a mirar Que aquí tiene que haber varias pistas Venga Mira El caballito de madera Mira ¡Qué caballo más bonito! Es de tu tamaño Seguro que era de tu edad ¿Sí? Coinciden muchas cosas, ¿eh? Coinciden muchas cosas Con que esa era su cama Es preciosa El tal Basilius vivía a cuerpo de rey Puede que fuera un rey El rey Basilius Vamos a ver Sí, son como bolos A mí también me gusta este juego Ven Acabamos de empezar A ver Vamos a abrir la puerta Hola Es La sala de un guerrero No cualquier guerrero Fijaos en la forma de la armadura ¿Cómo es la forma de la armadura? ¿Qué le pasa? Es para una mujer Es verdad Tiene como la forma del pecho Es su sala, claro Era su protectora Protectora La guardia personal del portador Como yo Con Hugo Parecía fuerte Muchas cosas coinciden ya, ¿eh? Chicos Nos estamos haciendo una idea ¿Verdad? Juguetes Venía aquí a jugar con ella Y le dejó Era la mejor de los caballeros Me habría encantado conocerlos Vale, a ver si por aquí hay algo más No el cofre esté nada Mira allí El estante de armas este Una espada y lanzas ¡Hala! Y mira que hacha Me pregunto si las habrán usado Construyeron este lugar Para evitarlo El portador llama la atención ¡Qué cositas tan valiosas! A ver esto ¿Qué es? Mira, tablillas de cera Con algo grabado La dibujó Y ahí Se dibujó con ella La quería Parece que pasaban mucho tiempo juntos Igual que nosotros Esto es Muy raro Sí En fin, sigamos A ver si aquí también eran hermanos Como Amelia Igua O sea, como Amicia Igua El fénix ¿Es la orden? ¿Es solo eso? Lo siento, chaval Pero no Eso explica por qué está sobre el hijo en los murales Pensaban que eran mejores que él No se preocupaban por él Eso no cambia por qué estamos aquí Vamos Acabemos con esto, ¿vale? Vale, allí hay una puerta Imagino que podremos salir por allí No veo nada más con lo que podamos interactuar Así que A la puerta Maldición ¿Y esto qué es? Un laboratorio de alquimia Ah, un laboratorio de alquimia ¿Podemos volver ya? Pero si parece justo lo que andas buscando, ¿no? Sí Pero No, tienes razón Busca algo que nos pueda llevar a un elixir O a una poción Libros, dibujos o tal vez ingredientes Voy Libros, dibujos Tal vez ingredientes ¿Eso qué es? ¿Qué elaboraban en estas cosas? Dios, dame algo, por favor Todo esto tiene siglos de antigüedad ¿Qué esperabas? A ver Está haciendo una especie de horno, ¿no? No sé ni para qué sirve eso Sí Venga, haz algo No hay mucha cosa Un fénix Buscad un fénix Un fénix Aquí Un fénix ¿Dónde? A ver Oye ¿Pasa algo? Seguro que le hicieron daño Eh Sé que las cosas no están saliendo como esperabas Pero Las cosas no cambian, Amicia A Elia no dejaría que le hiciesen daño ¿No? Tú Dejaste que podén No Yo Intenté detenerlo Pero Sé Que lo intentaste Perdona Eh Vosotros dos Venid aquí Sofía ¿Dónde estás? Arriba ¿Cómo has llegado ahí? Arriba ¿Detrás de las cortinas? Ah, de aquí Ahora voy a subir por ahí Ajá ¿Qué has encontrado? La librería de los alquimistas Parece que observaban al niño desde aquí Como en una jaula Estaban encima de la mesa del laboratorio Está mal Imagínate a esos desgraciados aquí Observándolo Centrémonos en sus hallazgos Puede que tenga algo ¿Mencionan alguna cura? No Pero tomaron otras notas A ver qué ¿Qué es? Los alquimistas Anotaron lo que le ocurrió al portador Está ordenado por fecha La última entrada Es del año 541 541 ¿Qué es lo que pone? No he estudiado latín desde el convento Pero... Habla sobre Basilios Y... A... Eh... A Elia Dragas Su protectora Así que ocurrió de verdad Eran como nosotros ¿Qué pasó con ellos? La orden le arrebató al portador Ella se rebeló Y la encerraron Cerca de una torre redonda La llevaron a una... Eh... Capela Una capilla Dentro de un fuerte ¿Y Basilios dónde está? No lo dice Bueno, tenemos una pista Un fuerte Una torre redonda Tiene alguien Aún no nos han pillado Sí Larguémonos de aquí ¿Por ahí? Arriesgado Pero el agua ayudará Probemos El agua Vale Esos dos están ahí a su rollo, vale A ver Por aquí puedo pasar, ¿no? ¿Qué es? Cuidado, es muy grande A ver Que esta agua putrefacta Selle nuestra determinación Para estar a tu lado Día y noche Siento tu enfermedad Comparto tu dolor Te protegeremos Te cuidaremos Te cuidaremos Yo soy el padre Te estoy esperando Yo soy la madre Te estoy esperando Únete Cuando estés a punto Estamos listos ¿Cómo pueden estar Sobre el agua? Parecen decididos A tener el niño Qué pena Que se equivoquen Como yo Aún no saben Que se equivoquen Se pondrán muy tristes Uff Las cosas Con las que soñaste Existieron Pero no podías Saber Lo que significaban Significaba Que sería fácil Y agradable No es que las cosas No vayan a mejorar ¿Estás segura? Tu sueño Nos ha mostrado Otra verdad Pero es una verdad Podemos aprovecharla Para cambiar Lo que sea Quizás Vale Aquí hay que bajar Despacito Sin hacer ruido Ya casi estamos Me tengo que meter en el agua ¿No? Eso está más seguro Es bastante desagradable Ojalá hubieses podido Ver mi sueño Al principio Daba miedo Pero habrías visto Las flores Sigue hablando De eso Por favor El árbol Olía de maravilla Y sus ramas Parecían cabellos ¿Para qué? Parecía apacible Sigue Y el agua Parecía que habría limpiado Cualquier cosa No como esta Qué agradable Hugo Ya lo creo Hemos llegado Ha sido Pásate una semana Con mi tripulación Descubrirás Lo que es el mal olor Con esto me basta Busquemos el fuerte Hugo No había fuertes En mi sueño Quizá Pero tu sueño Nos puso en la senda Correcta Mira lo que ya sabemos Tenemos que averiguar El resto ¿No quieres saber Qué fue de Aelia? ¿Y de tu ancestro? Todo va a ir bien Oye ¿Podemos quitarnos Estas ropas apestosas? Sí Deberíamos Y de tu ancestro ¿Y de tu ancestros? Vale, no ha pasado nada. ¿Estamos bien? Especialmente tú. Eres el niño más segiloso. Mira, si en tu sueño no hay un fuerte, buscaremos esa torre redonda, ¿vale? Muy bien. Y a lo mejor, decoraron esta isla aún más. Bueno, capítulo 10. Descendientes. Bueno, capítulo 10. Descendientes. Vamos a ver qué vemos. ¿O sabes dónde está la torre? ¿Por qué no? ¡Qué barbaridad! Aunque todavía no me puedo creer que fueras a un convento. Mi madre venía de una familia adinerada y no les gustó que mi padre fuera contrabandista. Así que me mandé a un convento para limpiarme de sus pecados. ¿Un fuerte de una torre redonda? Bueno, aquí está el hombre este. Todavía sigue pescando, ¿eh? ¿Ya han pasado las orillas? Con el nivel de agua tan bajo, no sé yo si pillara gran cosa, campeón, ¿eh? ¡Uuuh! La carga de batería del mando y nanómica DualSense está baja. Bueno, yo creo que me da para terminar el capítulo, ¿eh? Dura mucho, ¿eh? En este día de luz, celebramos al Hijo de las Ascuas con nuestra vida, nuestra alegría y la unión que compartimos con la madre. Vamos a ver si podemos pasar por aquí. De nuestras almas, despierte al Hijo de su letargo. Que lo guíe hacia nuestra Condesa, el alma más brillante de todas, y complete su corazón. Quizás sea el primer día en la nueva era. Y además no dicen a los guardias. Y que la noche brille más que el día. ¿Ya? A lo mejor tenemos que esperar a que diera el discursito. Vamos a ver si puedo pasar. No me dicen nada, ¿los guardias? Pues nada. ¿Qué será eso del fuerte con la torre redonda? A ver, eso parece ya los restos de un fuerte o algo así, pero vamos. Bueno, más que un fuerte, un torreón viejo o por ahí. No, no creo que sea eso. Sigamos, algo veremos. Pues vamos a echar un vistazo a las fiestas. No, esto no tiene problema, de lobo, ¿eh? Lo helando y tal. ¿Qué pasaría si supieran la verdad? No necesitan saberla, ni nosotros que la sepan. Ojalá fuese como ellos. A ver, si en realidad cualquier motivo es bueno para hacer la oración. ¿Cómo se hace eso? Pues, pensando en otra cosa. Cerrado. A ver, ¿por aquí puedo subir? Vamos a ver. Seguramente encontraré por aquí suministros, ¿eh? Vamos a cotillar un poquito, chicos. Que ya sabéis que me gusta cotillar mucho. A ver, por aquí, por aquí. Venga, arriba. Aquí tendrá que haber, a lo mejor, un agujerillo en el tejado, para que pasemos. Aquí está. Eh, tengo que bajar por este lado de aquí. A ver, por donde bajo y por donde bajo. A ver, por ahí no puedo bajar. Vale, estoy viendo ahí. Ah, mira, puedo usar la onda. Genial. Toca con la onda. Algo hemos hecho. Vale, he bajado la caja esa. A ver, por aquí no puedo bajar, por ahí no, por ningún lado. Si no me digas. A lo mejor es que lo único que tenía que hacer es simplemente tirar eso. A ver. Y a mí también. No puedo bajar del tejado. No hay ningún sitio. Salgo por donde subí, ¿de verdad? Que aquí se me deja. Vale. Hemos tirado esa caja. A ver, por aquí puedes entrar, Hugo. No, no me deja marcar a Hugo. Eh, a ver. Eso puede subir. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer ahí ya está hecho. Cuidado por el bazar. Muy bien. Bueno, por el momento el cofre ese que hemos visto. El cofre ese que se me ha pasado. Vamos a echar un vistazo. Vamos. A ver, vamos a echar un vistazo. ¿Qué es? Vale. Bien, bien. Vamos a mirar porque tiene que haber alguna entrada por algún lado. Mira. ¿Esto qué es? Bilotito para la ballesta. Muy bien. ¿Por dónde entramos? A ver, ¿puedo abrir ahora? No, está cerrada. Vale. Algo hay que hacer ahí. A lo mejor si era por ahí arriba, eh. Es que este hueco no me deja mandar a Hugo. A ver. Mira, 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 mira lo que puedo hacer a través del hueco. Uno. Y dos. El tablón está ya, ¿no? Vamos a ver. A lo mejor ahora puedo abrir la puerta. Cuidado con esta caída. Sí. El guardia está ahí apoyado y habrá bebido seguramente. O sea que no puedo ni que se dé cuenta. Vamos a ver si puedo abrir la puerta ahora. A ver. Sí. Muy bien. Bien chulo, que brilla mucho. Vamos a cogerlo. Cositas buenas, ¿sí? Venga, cogerlo todo. Miam, miam, miam. 10 de restos, herramientas, elitring. Ah, un banco de mejora, además, también. No hay nada más, ¿no? No hay nada más. Vale. Vamos a ver con mejora. Es que no sé cómo voy de material. No. 22 restos y necesito 90. Aquí 80. 80, 85 y 52. 85, este. Vale. Más cuchillos y pirita. Esta mejora no vendría muy bien. Enemigos y enermadura. Esta mejora de la ballesta. Vale. No puedo hacer nada de momento. Me faltan un montón de restos. ¿Vale? Que no tengo. Venga, vámonos. Bueno, ya hemos visto lo que queremos ver. Ese será el fuerte, a lo mejor, te decía. No has visto parte en tu sueño, ¿no? Y el santuario. Tenía mucho que contar. Encuentraremos algo en la capilla. Encuentra la torre redonda. ¿Conquistaría mi señor la torre por mí? ¿Qué? Quiero verte cargar. Reclámala por mí. Va. Sí. Quédate cerca. Sí. Gracias. Es duro para él. Quería preguntarte si estás segura de todo esto. Parece una carga muy pesada para él. Lo sé. Y es así. Por eso estamos haciendo esto. Mira, sé que no nos conocemos tanto, pero estás persiguiendo fantasmas y le dan miedo. Hemos pasado por un infierno, Sofía. No sabes. No, pero ¿necesita pasar por más? No tenemos otra cosa. Te creo. ¿De acuerdo? Sois unas lentas. Eh, un respeto a tus mayores. Tampoco eres tan vieja. ¿Qué? ¿Ya has tomado la torre? No, la puerta está cerrada. Está cerrada por el otro lado. Quizás haya que dar un rodeo. Sí. Tiene algo que le está obstaculizando. Vamos a ver si podemos colgarnos por algún lado. Por aquí. Por aquí. Parece que vamos a capturar. Mira, cojecito. Restos. ¿Ahora hay restos? ¿Y yo la capitana de su guardia? Entonces tú gobernarás todo esto. Pero tú puedes ser mi... Contrabandista. Un contrato real. Qué honor. No olvides que aún tenemos que conquistar un fuerte. No puedo darle. No, tengo que subir. Vale. Por ahí puedo pasar. A la escalera. Vale. Vamos. Sube. De acuerdo. Mira, el cofrecito. Aquí espero encontrar buenos restos, eh. Dos de alcohol y dos de salitres. Nada de restos. Venga, pasemos. Vamos por aquí. Uh, cómo están las maderas. Uh, eso es peligroso, eh. ¿Aquí qué hago? Aquí no hago nada. ¿Qué hago? Que tengo que disparar con la onda. Ahí. Eso es. Puerta abierta. Tenemos que bajar. Vale, aquí ya no hay nada más que hacer. Vámonos. Vale. Escalera de piedra que sube. Bueno, piedra y madre. Por aquí. ¿Listos para partir? Sí. En marcha. Ahí está. Espero que el fuerte esté menos abarrotado que el santuario. La verdad que no parece tan interesante. Creo que los condes no han indagado en los escritos de la orden. Debieron considerarlo sagrado. Solo hay una forma de saberlo. Sí. En marcha. No, 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 no. ¿Qué está pasando? Se avecina tormenta. ¿Y cómo lo sabes? Créeme. Está triste. Todo esto por un sueño. ¿Cuándo fue que dejaste de seguir tus sueños? Cuando dejé de ser una niña. ¡Oye! ¡Qué flor tan bonita! ¿La quieres? Pues claro. Recuerdo cuando las flores me las regalaba a mí. El tiempo pasa, cielo. Todo crece. En fin, vayamos al fuerte. Deprisa. Podríamos quedarnos. Me gusta esto. Quedarnos no te ayudará. Debemos irnos. Además, se avecina tormenta. Continuemos. Dime, Hugo. ¿Ha regalado alguna flor a una dama de tu edad? No. Ahora prefiero las plumas. No. Estás pasando cosas más emocionantes. Flores, plumas. Las plumas son mejores. ¿Por qué? Porque te hacen volar. Entiendo. Pues no salgas volando ahora. Sí, el puente está cortado. El puente está cortado. A ver, ¿puedo bajar? Sí. A ver. Vamos aquí para ganar. A ver, a ver, a ver. Eso es un punto de anclaje. Y paramos. Veremos a ver. Bueno, el trozo de puente ahora es una rampa. Podemos subir. Vale, no hay nada. Aquí. Buenas vistas, chicos, ¿eh? Menuda calita aquí, ¿eh? Echas de menos el mar. Aún no. Pero tarde o temprano. Pero todavía no te vas a ir, ¿verdad? No. No hasta que sal de mi deuda con tu hermana. ¿Cómo? ¿No te lo había dicho? Me salvó la vida. Vaya. Me alegro de que lo hiciera. Pues anda, que yo... Vale. Imagino que el acceso al fuerte... Mira, ahí está. Nuestro fuerte. Es grande. Qué... Miedo. El edificio de la izquierda. ¿No es nuestra capilla? Ah, creo que sí. Perfecto. Sigamos por la costa. Sí, guardeando por aquí. Lo que no sé es si por aquí habrá guardias. Amicia. Hay sangre. Oh, no. Un cadáver. ¿Qué? Está encadenado. Tenemos que volver. No. Tenemos que volver a la capilla. Amicia. Aquí hay un cadáver. Tendremos cuidado. Más nos vale. Vamos. Vale. Te subo. De acuerdo. Bueno, por ahora está todo tranquilo, eh. Buena señal. A ver. Es que me ha parecido ver ahí como un risco. No. ¡Hala! ¡Otra más! ¡Shh! ¡Calla! ¿Pero qué? ¿Lo tenemos encima? El muy desgraciado me tiene ahogado. Tendré... ¿Quién es? ¡Ni idea! ¡Agachaos! ¡Hay más! ¿Pero quiénes son estos trastornados, tío? Tengo a una. Los demás han escapado. ¡Mierda! Vigilad por si alguno vuelve para liberar al resto. Yo llevaré a esta de vuelta. ¡Entendido! Los demás... ¡Suéltame, cerdos! ¡Ah! Lo haré. Pronto. Quiero silencio. Matad a los intrusos. Maldición. ¿Quiénes son? Parece... Que son... Esclavistas. Esclavistas. Capturan personas. Y las venden como animales. De verdad. Pero eso no nos detendrá. Claro que no. ¡Vaya! ¡Vaya! Parece que... ¡Vaya! He cometido un error al venir. Toma. Empabilado. O sea, sinvergüenza el tío A ver ¡Uh! ¡Qué oscuro está esto! ¿Cuántos disparos de la ballesa tengo? Tres Oye, ¿qué? Nunca te había visto hacer eso No me gusta Pero al final siempre tengo que hacerlo Ya van dos Lo sé Y prefiero no saberlo, Sofía Está bien, haz lo que debas hacer Venga, venga Así que estás cerca No, no, no ¡Eh! ¿Estás bien? Sé que sigues por aquí ¡Aquí hay un cadáver! ¡Buscad al desgraciado responsable! Vale ¿Qué te deseas de ahí? Eh, tú ¿Qué pasa? Creo que ya no hay más, ¿no? A ver si puedo recuperar algún bioglote o algo No, sufre Más voces, ¿eh? Me queda un disparo, ¿eh? Amicia, aquí no hay ratas No hay ratas Anda, este es el líder, ¿no? Vente para acá, campeón Se va a pegar un ballestazo Sí ¿Dónde está Tristan? Que no le veo Uy, ¿dónde estás? Ese hombre Se llevó a la señorita ¿Qué piensa hacer con ella? Intenta no pensar en eso ¿Podemos ayudar? Silencio A ver No llego ¿Dónde está? ¿Está arriba? Vale ¿Está arriba, no? Vale ¿Sigues con nosotros? ¡Eh! Asesinado ¡Intrusos! Ahí va ¡Con el todo! Vale Me he quedado sin virotes, ¿eh? Cuidadito Ah, bueno Pues se da la vuelta a nuestro amigo Vale ¿Puedo explorar un poquito, eh? ¿Se ha alejado? Venga A ver si por aquí hubiera alguna cosita Para cofrir o algo Mira Un cofre ahí Te encuentro Viene hacia aquí Vale Viene, ¿no? Vamos a escondernos Está buscándome ¿Crees que no te encontraré? Esa zona de ahí No la he explorado todavía Vale Solo queda uno Solo queda uno y tiene casco ¿Vale? Milo Me suena Ronda las costas del Mediterráneo Es un carnicero ¿Qué es este lugar? Su guarida Seguro que no Aunque probablemente esté cerca Ya tengo Un virotito Para ajustar cuentas Con nuestro amiguete Vale Restos y el interés Muy bien A ver Tengo que saber Dónde está nuestro amigo Está por ahí No tengo lo codiciado mucho Vale Ya Eso es Ya no queda ninguno ¿No? Vale Muy bien Bueno Ya puedo jugar tranquila Pimero Sube Ajá Aquí no me dejé nada por ver No veo nada A ver Aparta Aparta Sofía Esto es todo Mirado Ahí tampoco hay nada más Vale Bueno Voy sin virota Le vayas Está Pero creo que ya no hay más Envegos Por aquí Cosí el lío Vale Por aquí no hay guardias Se ha roto Buscaremos otro modo A ver Despacito Aquí va a haber más guardias Seguro Me ha hecho un guardado No se sube por aquí A ver dónde llega esto Mira Es otra capilla No Es una especie de temblor Vamos a cruzar esto Hay que buscar cómo llegar al fuerte El plan de Milo me aterra Los objetos no guardias Es que no entendemos Lo sé Pero si sirve para acabar con el conde Me vale El conde no sabe que van a por él Sabe cómo es esta gente Si nos hacemos ricos Espero que Milo nos ascienda Hay más Tampoco te lo creas No hay manera de cruzar al otro lado Tengo que separarles Ir acabando con ellos Poco a poco Todavía no puedo subir Mira Cuidado Vale Vale A ver Cómo pasó esto Es una especie de templo Creo que tengo que llegar hasta ahí Y nadie ¿Ni nadie no? Los asientos de flores Vale ¿Qué hay ahí? A ver ¿Cuántos hay? Puede que muchos Milo es un pez gordo Pero quédate ahí Venga ahora Ya está bien, ¿eh? ¿Lo ves? Hay una barricada en la puerta del templo Debe haber un modo de abrirla Sí Y salir de aquí Ahora será fácil encontrarte Oh, no No te preocupes Te encontraré Quieto Vale A esa le tenemos que tumbar Hay otro por ahí Vale Esa es ahí Vamos a vicia Aquí Están escondidos en la maleza Creo que no me han visto Será mejor que no te atrapes Están aquí, atrapadlos ¿Quién viene? ¿Quién viene? Uno fuera ¿Saben que estamos aquí? Venga, Hugo Por aquí Vamos a cuidarnos A algún sitio Vale Vale, vale Tranqui No puede pasar Vale, espérate Ignifer Adiós La he ligado Pero bien He quemado todo Puff A ver Containa este También tengo un sal ahí Vale Esto hay que despejar Lo de guardias Primero A ver Date la vuelta Date la vuelta Sinvergüenza Nada han sido ellos Por si acaso Se va para allá Venga, ahora Vale Vale Por aquí no hay nada Mira Cofrecito ¿Estás bien? Tienes que ser tú Nos van a descubrir Quieto La maneja Ahora será fácil encontrarte Viene hacia aquí Un cadáver Hay un asesino cerca De tiempo Por los pelos Por los pelos, eh Vamos a movernos Ahí no puedo subir Vale Ese se ha ido Mierda 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 No No Toma Toma Veñaca tú Al final hay que quemaros Porque sois unos golfos Toma Vale, ya está Ya creo que no queda ningún guardia Creo que hemos acabado con todos Hemos quemado a estos dos con los jardones de Unifers Me llevo esto Eso es, no nos falta Es que es mejor quemarlos, eh A los esclavistas no los arrestan los soldados No, ¿por qué? Es horrible Pueden pasar muchas cosas cuando hay dinero en juego Vale, eso ya lo hemos visto Creo que no queda ningún guardia, creo Pero, ¿por qué hay esclavistas? ¿Qué hacen aquí? Están por todas partes Igual que los asesinos y los traidores Hay gente así, Hugo Sí Hay gente muy mala en la vida, Hugo Vale, alcohol y salitre Bien No sé si hay algún cofre Yo creo que guardia no hay ya Vamos a investigar todo porque estoy tieso de recursos, eh Mira, otro cofre Mira, aquí hay otro ¿Qué? ¿Qué? ¿Llevo lleno? Fuera A ver Es que no sé que lo que es azufre me parece Sí Ahora podría cogerlo, ¿no? ¿Qué es lo que llevo a llevar? Ah, esto Era resina Era resina No Ya está, ¿no? Ya no hay más enemigos Eh, a ver, a ver, un momentito Sí, sí Sí, sí, entré Que había un viro que hay Vale Ya está todo Venga, tenemos que entrar ahí Y, a ver, a ver, a ver qué водos Vou tomar Y, bueno, a ver qué podemos hacer Loakte Que vas a köper Esto era que había que disparar junto a la gente ahí arriba se puede tener que subir de alguna manera tiene que haber una escalera aquí arriba y ahí como su por aquí no puedo así por aquí sí puedo hay otra cuerda aquí bien visto así entraremos primero hay que darle aquí a esto y ya preparó la galleta con el lugar perfecto por debajo entramos buen trabajo buen trabajo estamos a salvo eso creo por ahora por ahora lo sé bueno amigos estamos a salvo por ahora y nosotros vamos a despedir el capítulo en este punto como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos os mando un saludo y ya sabéis que nos seguimos viendo por el canal vale cuidaros mucho nos vemos